Mejoramos el botiquín Y nuestro machete Ahí está Otra vez te levantas Crack Hola, ¿qué tal? Ha explotado todo Pero bueno ¿Seguís vivos? Un poquito de por favor Se os pega un headshot Al suelo Al suelo Madre mía, tú Un adolescente Un sábado Noche Vamos Cole, cole Hasta luego Pues ya estaría Encuentra la forma De Llegar al ayuntamiento ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo? Han muerto todos LOL ¿Pero este tipo de bichos ¿Lo traen aquí? ¿O qué? Los grandes Porque estos entiendo Que son Los habitantes ¿No? De esta zona Que se han convertido ya Pero ese gigante Que está atado No tiene lore ¿No? ¿Por aquí? Vale ¡Corre! Ey Por favor No me estoy metiendo Con nadie Déjame Abrir esto Ahora fallo Ahora fallo Hola ¿Qué tal? Este es el despacho Del alcalde Parece Oh Torreta 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 Que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado Ojo, un molotov También Cierra la puerta Y se escapa el gato Vaya F Estos están muy duros Están demasiado duros Alcalde Madre mía, le voy a tirar todo Aló, está fuerte el alcalde ¿Qué? Guadir, 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 guadir Madre mía El alcalde Qué fuerte estaba F Varita mágica ¿Cómo? El juego se vuelve Hogwarts Legacy Hay que bajar parece ser Huye del ayuntamiento Vamos No puedo cerrar Ok Huyendo Encuentro un camino hacia los suburbios Vale Aquí vamos a hacer el lore de que Estamos aterrados Y vamos a buscar la manera de sobrevivir No pasa nada Me lo tanqueo No lo tanqueo Abrimos Hola ¿Qué tal? Aparta No explotes Ayuda Y cerramos Quédate ahí dentro Pendejo Vamos Full concentrado Cierra Cierra Ey Ya que rápido Nada Te mato Si tú querías Pues ya está Tú quieres que te mate De una Deseo cumplido Hola Buenas Aparta 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 Uf Ahora un cheto aquí Qué locura Ya mucho zombi ¿No? En esta misión Cierra Cierra Corriendo Hasta luego Qué locura De misión Imagínate Cargarte a todos Esto Misión de hora y media Son niveles Que estoy perdiendo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vaya No le ha hecho nada Uf Tienes unos cuantos Vale Escapamos ¿Eh? Pues intento Contamos Hola ¿Qué tal? Nos hacemos camino Entre los muertos Hola ¿Qué tal? Uf Qué locura Vale Veo la luz Veo la luz Hemos podido Salir De esa locura Vamos a la iglesia Por favor Hemos salido Del manicomio Ese Recordad Si os dicen De ir a las alcantarillas No volváis Id una vez Pero Dos no Dos no Niégate Niégate Vale He llegado Ojo Me da otra Maza Ok 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 Hello